Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video de Double Trouble en Corea. Varias veces me han preguntado en Instagram, en Facebook y en los videos que es lo que como, que es como es mi dieta. Después de que me diagnosticaron con diabetes, etc. Después de eso les hice un par de videos con recetas un poquito más sanas, pero pues ya saben que a la gente nunca se le tiene feliz y te dicen no comas avena, te hace daño, no comas esto, te hace daño, esto te hace daño, esto te hace daño. Y al final de cuentas creo que todos los alimentos, excepto el agua y la lechuga, te hacen daño. Así es que, bueno, una de las cosas que he cambiado son como los snacks. Ahora, pues cuando vamos al cine, en lugar de ir y pedir unos nachos con extra queso, pues pido unas palomitas. O en vez de pedirme un icy o un refresco, pues tomo agua, cosas así. Este tipo de cambios pequeñitos, creo que son los que más te ayudan a que mantengas tus niveles de azúcar, pues bien. Otra de las cosas que he cambiado es que yo antes en la cafetería, pues me tomaba que un frappé o un refresquito o así. Y la verdad es que trato ya de no tomar frappés, es muy raro cuando lo pido. Hemos tomado esto que ahora hacemos la compra de la casa semanalmente y un día de la semana se hace la comida para toda la semana. Esta semana, pues Jessy y Sophie andan en Corea y la próxima semana también. Todo lo que se hizo de comida la semana pasada se quedó para mí sola. Hubo un montón de cosas, hubo un par de platillos que nos llevamos el fin de semana pasada al café y comimos todos. Pero hubo muchas cosas que se quedaron para mí sola, así es que pues toda esta semana he estado repitiendo entre corquetas de atún y pescado y así. Entonces les voy a enseñar aquí un poquito de nuestras compritas, un poquito a dónde vamos, porque luego dicen Oye, pero ¿dónde lo compraste? ¿En el mercado o en la central de abastos? ¡Suscríbete! Frutrobles, ese es mi negocio. Y les voy a dar mi tip favorito de los snacks, también es válido decirles que yo no como 100% natural, vegano, sin gluten, sin azúcar, sin todo, todo el tiempo, porque la verdad es que no, también pues me doy mis gustos. Entonces yo creo que está bien también satisfacer nuestras necesidades mientras estemos en un buen nivel, no se cuelguen de este tipo de cosas de, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, porque también lo que les enseño aquí no es algo que coma 24 horas al día, todos los días de la semana, no juzguen a la gente sin saber cómo es su vida también, porque hay mucha gente que llega aquí y te dice, yo soy nutrióloga, está bien. Cuando lleguen tus pacientes a pedirte la consulta, diles qué tienen que hacer. Pues si la gente no te lo, o sea, si yo no te lo pido es porque no, no lo quiero, ¿sabes? O decirle todo lo que haces está mal, todo lo que comes está mal, me parece como feo. Pues yo estoy bien, mi presión está bien, mi azúcar está bien, están en buenos niveles, no se restrinjan tan feo, también acuérdense que vida solo hay una y tenemos que disfrutarla. Si ustedes disfrutan comer pura lechuga y frutas, está bien. Comedirri Para toda la semana. Esa es costillita con verdoladas, esto no sé, caldito de res, espagueti, arroz, pescado y croquetas de atún creo. Pero en el refri también tenemos pastel de papa, sopa de verduras, frijolillos, chilitos rellenos sin capear, tinga de pollo, uf, té de limón, camote, huevito, papaya. Hola, hola, no los había saludado, pero el día de hoy hacemos un update de pues lo que como, y el día de hoy vamos a comer un pescadito, un filete de pescado empanizado. Ya sé. No, ni, no comas cosas empanizadas, te hace daño. Muchachos, no hay nadie más en la casa, andan en Corea y pues esto ya estaba hecho, así es que no se puede echar a perder. Tenemos una ensaladita deliciosa, miren. Uf, y aquí tenemos un poquito de quinoa, así simple cocida, le puse un poquito de aceite con especias, pero para que pues no me sepa tan simplona, lo voy a mezclar con un poquito de la ensaladirri. Uf, delicioso. También le puse limón a la quinoa. Miren, ya después así les va a quedar súper delicioso. ¡Uh! Y lo voy a acompañar de agua simple y para los que dicen, ¿por qué me viste con agua de botella? Es una botella que tengo desde hace como, uf, un montón y pues la relleno constantemente porque quiero enseñarles a... ¡Tarán! La verdad llevo tres meses con estas cajitas de Delijon que son snacks. Snacks saludables básicamente. Pueden escoger ustedes el tamaño. El mío es el tamaño grande que son 16 snacks. Como pueden ver, pues ya me comí alguno. porque, pues, para eso son los snacks, amigos. Estos son snacks que pido porque a veces salimos y andamos mucho tiempo en el coche y no nos da tiempo como de comer algo y pues es un poquito más saludable. No pueden elegir como este que es vegano, energético, superfood, este que es alto en fibra, energético, este también, este que dice sin gluten y es matcha, también rapaz. Estos están deliciosos, son unas bolitas que, pues, cuando ya tienes tanto ya te desmayas delante. Están muy buenos. Pueden escoger entre más de 100 snacks diferentes y, pues, es una cajita de suscripción mensual. La pueden comprar por un solo mes o, pues, por todo el año o así y, pues, tarda uno o dos días en llegarte. Así es que les voy a dejar aquí abajo el link para Deli Jones si se les antoja y tengo un código de descuento por si ustedes quieren utilizarlo para que les hagan ahí un descuentirri. ¡Guau! Lo acabo de probar y está delicioso. ¿Saben con qué se pueden comer esta ensaladita también? Con pitas o... Bueno, con pan pita para que no digan que qué o con una tostadita o de esas salmas. Está súper, súper bueno. Y, pues, nada más les recuerdo que lleva... Bueno, yo le puse pepino, frijolitos, elote, jitomate, cebolla morada, col morada, cilantro, limón, sal, pimienta y también le puse sal o pimienta con limón. Está súper delicioso, oigan. Me encantó. Eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. No olviden de suscribirse si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!